Algo social, algo de conciencia, vamos a levantarnos y a levantar las manos El que conocemos esta vida no la pueden censurar Soy una potestad y vengo a terminar esas patas con mis balas Todo el mundo sabe lo que pasa Y pesa más la masa de mi raza que sus pagas de sonfana Valen más estas baladas que tus pendejadas No metidas en campañas, todo lo inegace a la colada Así es como salen y entran armas Así también a todo el mundo le ganan sustancias Ahora quieren más ganancias, a costa de eso ya vendrán impuestos para marihuana Quieren derrocar a la supuesta de discusión a besar A eso yo le llamo una pataña Así los paganas lo mandaran a la cara Y en sus escenas hay dos horas y pantallas Todos un género de casa y en la escuela solo cuatro Que por en la mexicana ya los vallas de la historia americana Todo ha sido deformado, el dios al que le rezas es creado Mucho tiempo fríos engañados Pero como dice tu supuesto la tribu usando la verdad para hacerte libre Y el día en que tú investigues lo defines Puede que después de eso tú declines Sobre asistir los fines a reuniones donde el único fin es Enojarte por lo que desvives Ellos llegaron y hubo un cambio necesario Aquí lo malo fue que todos lo olvidamos Al hacer que le dieron el papel de mano Al que salgo lo dejaron un costado Los maestros fueron dispersados Y a quien fue le mirando Hay mayor peligro que ese culto Un libro se transforma en una bomba para el mundo Salgamos del papullo y veamos como en realidad es este mundo Historiadores dedicados a revelar lo que no ha fundado lo que ha cambiado Aquí nadie salgo Todo lo fue Juan Pablo es tan culpable como el chapo Así Cristo con el diablo Fueron dos parejos pero en diferentes tiempos Al segundo nunca lo quisieron Con el encuentro te pusieron Genente y fundador de los imperios Así esto lo hicieron Ya después del tiempo Y hasta hoy en fecha Porque sigue siendo su sustento financiero La evolución en alto Nadie no se ha controlado En el contrario ya nos desviciamos Nos descuidaron Auntaron con que desde el alto Y vamos a estar andando Y ahora estamos arcos Y, voz en alto Los invito a la que la que van con el baile Vean como el juego se combina con el aire Lleamos rojas, marihuanos y cantantes Kitanas, sandalistas y creadores de algún arte Yeah ¡Se me queda! Ya, ya, gracias Voz en alto Sí, a ver Fija en solas calles Dándole energía que le fuente En donde cierro si en el valle Ya se siente aquí en el aire Energía para entrar en otra fase Revoluciones van a ser mentales Bajo vigen solas calles Dándole energía que le fuente En los desiertos y en el valle Ya se siente aquí en el aire La energía para entrar en otra fase Revoluciones van a ser mentales Espejen la cabeza Si ya saben que la tele miente No es posible que aún le crean Periodistas llevan cuentas Y los manipulan a su conveniencia Poco se revelan Las consecuencias encadenan los problemas Le quitan la licencia a los trabajos Y despierten intenciones de quien pide cuentas Y no lo dejarán en paz Se han vuelto una amenaza para su Te gritan o casarán Y le darán descanso en paz Sería honesto desde la nación Colosio no supo Por vez salinas lo mató Ya me ha habido otro libertador No se mientan obradores Otra marioneta Aumentan los salarios Pasajes y lo necesario Para hacer un taco Ya es un trato con los bajos Desaparece gente recta de los barrios No olvidan ni se lavan manos Pero tengo una noticia Los revolucionarios lo olvidamos Paco vigen solas calles Dándole energía que le fuente En los desiertos y en el valle Ya se sienta que en el aire Energía para entrar en otra fase Revoluciones para ser mentales Paco vigen solas calles Dándole energía que le fuente En los desiertos y en el valle Ya se sienta que en el aire Energía para entrar en otra fase Revoluciones para ser mentales Críticos a todos se quedaron en el lodo Consumidos por el oro No se dieron cuenta que lo trasomaron En sus marionetas Pondieron cada pizca de su esencia Para solo sus piezas Hace lo que les ordena Ni tal o que al pueblo le convenga Si les duela se reducirá la inteligencia Para que la pena llegue Será la vieja escuela Que dará que ellos tres cabezas Serviciar Mi mente se mantiene resistencia Pero ya hay por ello Todo mi existencia Que implementa nuevo Por debajo mesa Lo disfraza de bandera En adictados para guerra Siendo ellos que no pierda sea Se apodera si es que Esta luz Piensa como los inventos de la La historia no es como la cuenta Ya vemos que no hechos al van a ciegas Sabemos que da plena para hacer Marren una marcha seria Arcovita en solas calles Dándole energía que le falte En los desiertos y en el valle Ya se sienta que en el aire Ferrería para entrar en otra fase Arcovita en solas calles Ya llega Una mariposa Ya llega Va, va Dice, dice Sea el Mexico Taparon a la gente colegal Pero los que investigaron Ya se destaparon Y tomaron el trabajo Propagandos Ellos cierran Acaparlos Como hicieron Con un periódico Michael Jackson Nos acabaremos Y cambiamos Otros pensamientos No controlan Ponen piel Y el mejor invento Es Inferno Profundaron Catarrete y le robaron sus riques al suelo, hace mucho tiempo dice un Galileo, que donan padres que no saben lo que están haciendo, y hoy es otra historia, no queda, se lo hace con alevosía, hay policía, se te olvida, tienes victoria, si le sirvas por el resto de la vida, no vendrán a defenderse de la gira, de la gente que se lista a la guerrilla, saliste de una esquina con el sueño de esa cara, se adelanta a tu familia, la rovita en todas las calles, dándole energía, que le falta en los desiertos y en el valle, ya se sienten bien el aire, la energía para entrar en otra fase, revoluciones van a ser metales, en todas las calles, dando energía, que le falta en los desiertos y en el valle, ya se sienten bien el aire, la energía para entrar en otra fase, revoluciones van a ser metales, yeah! ¡No!